Bueno, obviamente contábamos pues con el mismo deseo, o sea, cuando lo digo contamos, es obviamente su servidor y también el Profetrolio. Él estaba con esa espinita, digamos, a raíz de las dos semifinales que habíamos perdido contra Zapriza y Alajuela y él sabía pues de que el equipo realmente tenía la capacidad para poder lograr ese campeonato y que se nos había escapado en esas dos oportunidades. Entonces él estaba también pues con ese mismo deseo que igual teníamos nosotros y que lo demostraron que también era un deseo enorme de nuestros jugadores y creo que eso pues fue fundamental como lo he venido diciendo, especialmente desde que se ganó el tetracampeonato. La fortaleza que siento que tenemos actualmente en la institución es que esas cuatro esquinas que son fundamentales estamos empujando en la misma dirección. Tenemos un cuerpo técnico que está trabajando con el mismo deseo, tiene la capacidad para poder lograr los objetivos. Tenemos un grupo de jugadores que también están completamente identificados y motivados para poder seguir obteniendo éxitos que obviamente sabemos que también tienen la capacidad, lo han demostrado. Tenemos a la mejor afición de Centroamérica, como yo siempre lo he dicho, y hasta me atrevo a decir la mejor afición del mundo. Y pues la Junta Directiva también trabajando en equipo con estas otras tres esquinas formando este cuadrado que empuja en esa misma dirección y que bueno, fue una muestra de lo logrado especialmente en este segundo semestre con la obtención de los dos campeonatos en los que estábamos diputando. Creo que yo siempre lo he dicho, Olimpia es una institución que sea un partido amistoso, sea un torneo nacional, sea un torneo internacional, un torneo digamos de pretemporada. Siempre sale el equipo a ganar, a buscar el nivel de exigencia que tiene nuestra institución y fue pues para nosotros muy agradable que en los dos torneos que participamos en este segundo semestre del 2022, los dos se logró el objetivo.